hola amigos antes de comenzar quiero agradecer muchísimo a mi hermano el bob de 27 estudio por el intro que acaban de ver que está bravazo super así como que de videojuegos y a la vez sale mi guitarra signature así que qué más puedo pedir también quiero agradecer mucho a los miembros de la página de patrón ya que gracias a ustedes estos vídeos existen muchísimas gracias amigos no olvides visitar la página de patrón para tener acceso a lecciones de guitarra paso a paso backing tracks tabs rarezas y contenido exclusivo no olvides suscribirte al canal y activar notificaciones para no perderte el próximo vídeo cada vez que hay alguna actividad relacionada a mi guitarra signature siempre siempre tengo que estar ahí sea donde sea y eso sí amigos que se acerca el lanzamiento de mi segunda guitarra signature la kramer vanguard charlie parra signature un sueño que con mucho trabajo se ha hecho realidad el primer lanzamiento será en music china en china así es amigos es como el nam en china y dada la situación del planeta tierra no podré estar presente físicamente en este evento es por eso que tengo que hacer un vídeo promocional para que lo proyecten en las pantallas del evento y si amigos tengo que hablar en chino en este vídeo es ahí donde entra diana que es una traductora y profesora de chino que me ayudará a cumplir esta misión 5 Como verán amigos ha sido una tarea bastante difícil más no imposible sin mucho más que decir amigos les presento el producto final que es el vídeo promocional que saldrá en las pantallas del evento music china en el cual estoy hablando en chino y además toco speedfox el primer single que lancé como solista así que ahí va ni hao woshi charlie parra del riego me hao woshi charlie parra jen jita kramer vanguard charlie parra jen jita en la hoja y ahora yo lo hago yo voy a grabar las danas sobre la otex caículo Dj span del riego los que sale la lleva un paso al roast y esto está lo hacido ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!